hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo que onda estimados amigos vamos a continuar con este plc delta el día de hoy vamos a terminar de configurar nuestros entradas y salidas analógicas vamos a escalar las para poder usarlas debidamente ok ya habíamos configurado nuestros este entradas y salidas analógicas con los registros de 11 14 y de 11 15 donde le habíamos dicho que teníamos tres entradas de voltaje una de corriente y que es de 4 a 20 miliamperes y quedaron en esos valores análogo input 0 la lago input 1 la 2 y la 3 así es como está ahora lo que vamos a hacer vamos a escalar estas a valores este para procesarlos por ejemplo vamos a simular que estamos recibiendo tres presiones y una temperatura una presión es un sensor que nos dé de 0 a 5000 el otro de 0 a 10 mil el otro de 0 a 15 mil y la temperatura que nos dé de 0 a 500 grados centígrados es lo que vamos a hacer este para las entradas para las salidas vamos a controlar velocidad y vamos a darle del 0 al 100 por ciento es lo que vamos a controlar vamos a decir que vamos a mandarle a un inversor de 0 a 10 volts el inversor nos va a dar de 0 a 3600 tenemos los indicadores en nuestra botonera están configurados de 0 a 3600 pero nosotros le vamos a dar el porcentaje no le vamos a dar de 0 a 3600 le vamos a mandar de 0 al 100 por ciento de velocidad eso es lo que vamos a hacer con con las salidas todas tenemos que escalar que tengamos nosotros un valor de de mando de 0 al 100 por ciento y él nos tiene que dar el valor analógico de 0 a 2000 para que ya nos des de 0 a 10 volts bueno vamos a hacerlo para que no quedan enredado entonces esta parte ya deberían de estar entendidas si no lo han visto en el vídeo anterior este cómo se configura esta cosa de las entradas salidas anáuticas pero vamos a poner aquí un comentario para que este identifiquemos los bloques porque por lo regular son cinco reglones por cada escalamiento y que les explico por qué razón ahí está vamos a ponerle así para que se pueda este separar los los cada escalamiento para los identificar aquí vamos a poner la instrucción de escalamiento ahí está es la sclp escalamiento proporcional y bueno y tiene tres parámetros nada más está esta instrucción el primer parámetro es la entrada o la referencia que vamos a escalar el segundo parámetro es este el número de registro que comenzará para hacer la configuración de la instrucción y este es a donde se va a guardar ese valor calculado del escalamiento entonces este registro es importante porque de aquí partimos para nosotros este hacer la configuración de la de la instrucción este vamos a ponerle primero aquí que es la entrada analógica input 0 la que vamos a escalar este aquí le vamos a decir que vamos a comenzar por ejemplo con de 10 entonces es nuestro valor de la referencia que para guardar nuestros valores de configuración de la instrucción todo hacer cuatro valores cuatro valores los que vamos a dar estos van a ser guardados en el de 10 en el de 11 12 y 13 así es como va a estar guardado estos valores bueno a eso los vamos a poder configurar y vamos a crear una este una variable que se llame presión 5000 que es la primera que vamos a hacer listo aquí está que sea el global ok ahí está listo ya sabemos que vamos a agarrar la de referencia en la entrada de la lógica 0 y que vamos a guardar la impresión 5000 y los datos de configuración van a ser cuatro registros a partir del de 10 vamos a poner muestras cuatro regnones podríamos dejar un solo regnones y poner las cuatro ahí por si quieren para que no haya problema pero vamos a dejarle así ok entonces escogen aquí en el rojito y le ponen la más qué tipo de instrucción va a ser y es todo lo que puede ser listo entonces la primera instrucción de 10 es el valor máximo de la entrada en la lógica que vamos a recibir entonces vamos a ponerle 2000 que es lo máximo que es lo máximo que nos da la entrada 2.000 y donde se va a guardar en de 10 ahí está en de 10 se guarda nuestro siguiente valor es el valor mínimo de entrada que vamos a hacer 0 y donde se va a guardar en de 11 el siguiente va a ser el valor máximo de escalamiento que va a ser 5000 donde se guarda en de 12 y este es el valor mínimo de escalamiento va a ser 0 donde se guarda en de 13 por ejemplo aquí si tu sensor es de 5000 a 100 por decirlo que el valor mínimo es 100 aquí le ponen 100 cuando tengas 2000 te va a dar 5000 y cuando tengas 0 te va a dar 100 pero vamos a dejarlo igual a 0 bien y hasta nuestra primera entrada a la lógica escalada vamos a ponerle aquí otro renglón listo vamos a copiar estos renglones para poder ya para no estar los escribiendo y nada más le acabemos el valor copiar vamos a pegar listo este el acero lo dejé arriba bueno vamos a dejarle aquí hasta copiar esto cortarlo cortar y aquí vas a ponerla y listo aquí está la segunda entonces aquí está este va a ser la entrada vamos a borrar la entrada 1 ok aquí va a ser presión 10.000 creamos la variable damos ok empezamos en de 14 que se quedó aquí en de 13 vamos a utilizar el siguiente registro de 14 listo y vamos a nosotros a poner aquí de 14 sigue siendo los mismos 2000 de entrada el cero de salida que es de 15 aquí no son 5000 aquí van a ser 10.000 aquí va a ser de 16 aquí cero y que de 17 listo ahí está ya tenemos la segunda es el segundo escalamiento vamos a volverlas a copiar y vamos a pegarla para la tercera y listo aquí está entonces aquí vamos lentos la analógica 2 aquí va a ser la 2 listo aquí vamos a ponerle 15 mil aquí vamos a crear el tag o la variable ahí está un board aquí definir la variable global global listo ahí está 15 bien ahora vamos a ponerle igual la entrada de 2000 igual a cero pero aquí vamos a ponerle de 18 que los que damos en el 17 de 18 el 18 el 19 si vas a ponerle 15.000 de 20 y de 21 ahí está el siguiente vamos a pegarlo aquí tenemos ahí y editar pegar ahora va a ser la temperatura y aquí va a ser la entrada analógica 3 vamos a ahorrar esto es la 3 ahí está aquí va a ser de 22 aquí va a ser temperatura vamos a sacar el tag listo aquí sigue siendo 2000 cero igual aquí va a ser de 22 de 23 de 24 y aquí son 500 porque son 500 grados centígrados los que nos alcanza el sensor segundo y de 25 listo 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 entonces ya tenemos configurado nuestras analógica 0 para 5.000 analógica 1 para 10.000 analógica 2 para 15.000 y analógica 3 para temperatura de 0 a 500 bien ahí está ahora vamos con las salidas escalamiento listo 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 vamos igual a pegar listo listo lo que vamos a hacer aquí vean como como cambia la cosa porque aquí ya no es una referencia que nosotros le vamos a poner vamos a hacer vamos a crear una variable que se llama velocidad 1 ya vamos a poner que es porcentaje a ver si nos puede permitir el símbolo de porcentaje no está este no me lo da tratamos a ponerle porcentaje o menos velocidad 1 vamos a ponerle ahí igual que sea global listo este va a ser el de 26 porque empieza en de 26 se quedó ahí y la salida si va a ser aquí si va a ser ya la salida analógica cuál es el registro vamos aquí está es el de 11 16 porque ahí le vamos a mandar nosotros la señal listo ahí está entonces aquí nosotros vamos a darle de 0 al 100 nos va a escalar para darnos de 0 a 2000 a nuestra salida analógica entonces aquí es 100 aquí es de 26 aquí es de 27 aquí es 2000 es lo que vamos a mandarle aquí a la salida es de 28 aquí hicieron y de 29 listo vamos a pegar la otra la última pero vamos a apagar esta vamos a copiar esto y pegamos aquí y entonces vamos a cambiar el nombre a la lógica 1 vamos a ponerle aquí cambiar el tag vamos a hacer uno nuevo ponerle velocidad 2 listo aquí es el canal 17 aquí es de 30 aquí es de 30 de 31 no cambia aquí porque sigue siendo de 0 al 100% de 32 y de 33 listo ahí está vamos a copilar copilar todo 0 0 errores 0 advertencias tomar un talito café listo ya tenemos escalado entonces con esto damos por configurado nuestras entradas y salidas analógicas con los valores que va a poder utilizar el operador ahorita va a hacer un ejemplito ahí con la con el simulador de una pantalla china para que podamos observar los valores y lo podamos ver ok entonces vamos a cargarlo al PLC vamos ya está en la virtual con manager vamos a abrir el con manager para que comunique aquí se abra ya está aquí con manager aquí está y vamos a cargar aquí puede ser parece transferir pero vamos a cargarlo de aquí transferir listo ahí está dice vamos a cerrar aquí para que automáticamente se cierre cuando ya se termine transferir ahí está cargando y lo volvemos a que ejecute listo ya cerró ya está ejecutándose ya está bueno ya tenemos este cargado el programa ya encendí la cámara para que vamos vámonos en línea para que lo observen y vamos a empezar con la primera este con el primer escalamiento donde está aquí está escalamiento a cero que es la presión de 5 mil vamos a este es el primer potenciómetro vamos a empezar a subirlo ahí está recuerden que es un potenciómetro de precisión son 10 vueltas ahí va ahí va ahí va ahí tengo mil estoy casi a la mitad de la mitad del valor de la entrada porque son dos mil recuerden tres mil ahí está ya llegué hasta el tope de mi potenciómetro me está a 1997 casi 5 mil 4 mil 992 ahí está el escalamiento de la primera de 0 a 5 mil la segunda aquí está la entrada analógica 1 es la de 0 a 10 mil vamos a ver ahí está cambiando ustedes ven ahí va ya casi estoy a la mitad ahí vamos a ver cuatro mil vamos a ponerle ajustar los cinco mil quinientos mil tres mil dos cinco mil diez ok vamos a subirle entonces en teoría ahí están los diez mil en teoría nosotros lo que estamos viendo sería presión verdad no sería una un valor de 0 a 2 mil estamos viendo nuestro sensor que nos está dando de 0 a 10 mil p6 vámonos al tercero que es el de 0 a 15 mil aquí está que es la entrada analógica 2 vamos a subirlo ahí está estamos subiendo 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 7 mil 8 mil ya pasé ya rebase ya pasé los ahí está los catorce mil novecientos ochenta y cinco que me da 1998 casi los dos mil casi los quince mil y la última pues va a estar de 0 a 500 que es nuestra temperatura aquí está es el de 4 a 20 mil amperes ahorita tengo 3.7 mil amperes está por debajo del valor lo voy a subir un poquito ahí ya la tengo en 4 mil amperes está en menos uno ya casi está en temperatura cero ahora si lo vamos a subir hasta 20 mil amperes ahí está 20 mil amperes 500 si ustedes ven ya está en 500 ahora lo que vamos a hacer aquí en nuestro control de velocidad vamos a mandarle a D1116 y D1117 en cada uno de los escalamientos el valor de la velocidad vamos a poner aquí cambiar valor presente y vamos a ponerle primero que mandemos el 25% si ven ya da 900 mi indicador vamos a ponerle el 50% 1800 porque es 3600 el 75% 2700 y el 100% de la velocidad 3600 bien ahora vámonos con el siguiente vamos a bajar la cero vamos a cambiar la cero para que cambie a cero ok ya cambié a cero ahora vámonos con el otro velocidad 2 y vamos a hacer lo mismo 900 1800 1800 2700 3600 ahí está ya está escalado mis salidas en velocidad mis entradas mis entradas en presión y temperatura mis entradas en presión y temperatura y así es como ya tendríamos completo nuestro abanico de este de configuración de valores analógicos con esto completamos esto de la configuración de los canales y para que tengan valores escalados y no nada más trabajen con el con lo que les da la entrada de bruto que es de 0 a 2000 el valor raw como se le suele llamar decir entonces este así lo pueden configurar y así pueden este manejar sus valores bueno en general estaría todo ahorita en este video en el siguiente vamos a colocar esos valores en la simulación de la pantalla para que los veamos y bueno pues no olviden suscribirse darle like al video y nos vemos hasta la próxima